Hola, ¿qué tal amigos? De Paquete Interes con Raquel Infante. Las Águilas Ibaeñas acaban de anunciar que Joanny Céspedes estará jugando en la próxima temporada invernal dominicana con el conjunto aguilucho en busca de la corona número 23. El cubano Joanny Céspedes fue anunciado oficialmente como refuerzo de las Águilas Ibaeñas para la temporada 2022-2023 de la Liga Dominicana de Béisbol por Ángelo Valles, gerente general del equipo. Joannis es el segundo jardinero anunciado por las Águilas que ya contrataron al estadounidense Carl Gora. Joannis jugó para las Águilas su primer equipo profesional cuando salió de Cuba y en el 2011 actuó durante los playoff de Lidon, bateando 143 con un doble, un cuadrangular y dos carreras impulsadas en nueve partidos. El poderoso jugador cubano no actúa en las mayores desde el 2020 luego de jugar por ocho años con Oakland, Detroit, Los Mex de Nueva York, acumulando estadísticas de carrera de .273, .327 y .497 con un OPS de 824. Joannis, quien aspira a regresar a las mayores, ha pegado 165 cuadrangulares y ha impulsado un total de 528 carreras de por vida. El gerente general de las Águilas se mostró confiado en el proceso que desarrollan las Águilas para la temporada béisbolera y afirma que están contentos y que tienen el chance de hacer un buen equipo que los llevará a obtener la corona 23. Acuna declared que las oficina las mismas de laampa. Estuliano de las Takeout en la capilla del dominio de las Tico aufste doo, pero cada un de las Amigas ya está preparado la